Jones Fucken gang Scored, scored, scored совсем Scored, scored, scored J deplor而言 Fuckin gang in a band de problemas Pocke gang, en la banda hay problema Escota, saí, educé, me maté, libero, lupo, me cobero, me falas Moca, nengue, vamos ya basar, vamos ya pa' squadra, vamos conversar Olhe, dito, ya no vou basar, vou basar Os destes negros que van me matar, cuando moniga, negros van llegar Otras que les ja van disparar, balazo, balazo, elos andas Estes niggas, juro, tão convence ya, esta merda, juro, tá dando cara Moiga, maguiloso, confirmar, porque esta merda, juro, tá vivendo Moiga, dos andes se levando ya, porque esta merda, juro, tá vivendo Moiga, se vende Pocke gang, en la banda hay problema Pocke gang, en la banda hay problema Pocke gang, en la banda hay problema En la banda hay problema, en la banda hay problema Alé, levo a che, voy a decir, 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 voy a ir Con ese mismo niggas, estamos encima con niggas Ocke gang, en la banda hay problema Gracias por ver el video.